Yo te dije mil veces Todavía no le puedo creer Esta vez en mis brazos Mami fue un placer Yo soy de niveles Cuando yo te deje Ando con tres cadenas Más fría que el freezer Estoy solito Y puedo hacer Lo que yo quiero hacer Todavía quiere que te toque Dale bien y culpa A mí dime ¿Por qué quieres volver? Sé que estás sola No tienes nada que hacer Recuerdete que yo en tu cama Siempre te complece Todo fue un chiste Mami ya yo lo sé Ve que tú vas a hacer Vete y quédate en un hotel Mami dale despídete Que contigo no estaré Yo te dije mil veces Todavía no le puedo creer Esta vez en mis brazos Mami fue un placer Yo soy de niveles Cuando yo te deje Ando con tres cadenas Más fría que el freezer Tú sabías que te daba Lo que sea Eso no es como un problema Pero baby Tú siempre te quejas Conmigo siempre frontejas Siempre hablo de mentiras No sé cómo me miras De ti yo no quiero más Yo te deje pegar Tú tienes dos caras Tú eres tu fake Te estoy molándole a los fake Olvídate, no era un mistake Yo te vi casi, no te iba Bebé, ¿qué vas a hacer? Quédate en el hotel Por ti no estaré Mañana no me esperes Vive mami Porque quiero volver Sé que estás sola Porque nena, ¿qué haces? Yo te dije mil veces Todavía no le puedo creer Esta vez en mis brazos Mami fue un placer Yo soy de niveles Cuando yo te deje Ando con tres cadenas Más fría que el freezer Más fría que el freezer Más fría que el freezer